¡Aplausos! 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 Si Dios buscará en el cielo Sin encontrar a nadie para morir Para hacer el sumo sacrificio Que pudiera comprar vida para mí Si no fuera por el monte de Calvario Que si no fuera por aquella renta da cruz Si no fuera por la sangre de mi Cristo Mi alma siempre vivía en bendición ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo me gozo porque el mundo estaba Padre sea tu santa voluntad Soy feliz porque no me amó a los ángeles Para sacar los clavos del dolor Si no fuera por el monte del Calvario Y si no fuera por la tierra reparto Si no fuera por la sangre de mi trinso Mi alma siempre viviría en perdición Mi alma siempre viviría en perdición Amén